La verdad que hoy quería hablar de San Martín, cosa que ayer no pude hacer. Vamos a aprovechar que el feriado nos da como un hándicap de tiempo. Y contarle algo quizá no se conozca tanto de San Martín. Por ejemplo, que nada más y nada menos, él tuvo un mecenas. Y el mecenas que tuvo San Martín, muchos quizá lo advierten en su vejez, fue un viejo compañero, un viejo compañero de armas, en el ejército de Fernando VII todavía, en el ejército realista que luego San Martín traiciona para venir a luchar por la independencia americana, que tenía una ascendencia, o era descendiente de judíos. Cosa que no es muy conocida porque sabemos que acá la historia liberal era también bastante antisemita. Entonces hay un San Martín que no se lo vincula, no se lo relaciona mucho con la cuestión judía. Este señor era un banquero, su nombre era Alejandro Aguado, era un banquero, o llegó a ser banquero, nacido en Sevilla. Era un judío descendiente de Sepharadíes, un judío secreto o un cripto judío. ¿Qué es un judío secreto o un cripto judío? Bueno, son aquellos que en plena Inquisición, todavía funcionaban los tribunales de la Santa Inquisición, debían disimular su procedencia judía, debían practicar los ritos al interior, por ejemplo, de su casa, pero en público debían observar un comportamiento cristiano o católico, es decir, tenían que disimularlo. ¿Por qué? Porque si te agarraban siendo judío en la Inquisición, te mataban. Así de sencillo. Así de sencillo, así de terrible, ¿no? ¿Por qué empiezo hablando de esta historia con San Martín? Quizá no se sepa tanto, nosotros tenemos una idea de San Martín que ha sido la construida por aquella generación que hizo homogeneizar, digamos, la historia argentina en virtud de lo que fue nada más y nada menos que la construcción de un imaginario que es el imaginario del 80, del siglo XIX, digamos, la generación del 80. Allí hay una construcción arquetípica de San Martín como un noble patriota lanzado nada más y nada menos que a liberarla, el continente, ¿no? Poco cuenta la historia oficial que en realidad a San Martín le hicieron la vida imposible, ¿no? Y realmente tuvo que exiliarse San Martín siendo víctima del loafer de esa época, ¿no? No podía pisar su patria y tuvo que morir finalmente en el exilio. Por suerte estaba su amigo, el banquero judío Alejandro Aguada, que hasta su muerte lo ayudó económicamente. Acá hay miradas divergentes. Algunos dicen que en realidad San Martín no necesitó de su ayuda, otros dicen que sí. Lo cierto es que cuando muere Alejandro Aguado, nombra a San Martín nada más y nada menos como su albacea, digamos, ¿no? El hombre que de algún modo iba a cuidar su patrimonio, su familia, etc. Muchos dicen que el inspirador de la gesta o la inspiración sanmartiniana para liberar el continente surge de las charlas con su amigo Aguado. Esto no está claro, o por lo menos a mí no me queda claro. Pero pareciera que cuando San Martín viene para liberar a Argentina, para liberar Chile, y para liberar Perú, escondía en algún lugar de su pecho, de su corazón, la idea de que la libertad reinara en todo el continente y también dejara de existir los tribunales inquisitoriales. Recordemos las ideas de época, las ideas de la asamblea del año 13, lo que luego el propio San Martín, por ejemplo en Perú, el deroga el Tribunal de la Santa Inquisición, es decir, eso devuelve a los judíos, en general muchos judíos portugueses en América Latina, devuelve la condición de pares frente a los cristianos y dejan de morir por ser judíos, cosa que es bastante importante para la gente, dejar de morir por lo que es. Esta es una de las versiones que hay en relación a San Martín y su amigo judío. Ojo, alguno dirá, che, pero vos estás diciendo que San Martín tenía un banquero judío que financió la gesta independentista americana y nosotros no lo sabíamos. No, 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 yo estoy diciendo que tenía un amigo judío con el que seguramente compartió arma, con él, seguramente charlaron algunas de estas cosas, porque San Martín vino a liberar América, entre otras cosas también, del yugo de esa institución que era nada más y nada menos la persecución de los judíos. Un tribunal antisemita. Así que, en ese sentido, creo que todavía nos falta conocer mucho a San Martín. Nos falta conocer no solamente al militar que quería ganar una batalla, sino sobre todo al político que quería también construir una nueva sociedad donde nadie fuera perseguido por sus ideas políticas o por su fe religiosa. Nada más y nada menos. Es tan lindo San Martín, es tan linda la figura de San Martín. Muchos, ahora se va a estrenar creo que por Netflix Napoleón. Napoleón, desde ya estamos hablando de un genio militar, y el genio militar de Napoleón es indiscutible. Muchos apuntan a su cruce que hizo en los Alpes, ¿no? Como pasando un ejército por los Alpes. Y quizá nuestro, San Martín, eligió aventuras más grandes que ayer. Porque los Andes son más altos que los Alpes. Toda su estrategia, la estrategia que se dio San Martín para luchar contra los realistas. La decisión, también fundamental, de venir a liberar su patria. De luchar contra sus viejos camaradas. De luchar contra sus viejos camaradas, pero ser leal a uno en particular que era nada más y nada menos perseguido por su condición religiosa. Liberar pueblos y no oprimirlos. No, porque Chile podría ser hoy Argentina, o Perú podría ser una provincia argentina, y no. San Martín es un guerrero que no quiso ser emperador. Era un guerrero de la liberación. Y a Chile le dio su libertad. Y a Perú le dio su libertad. Y también a los judíos tan perseguidos, les dio la posibilidad de no serlo. Y a los afros también, ¿no? A los afrodescendientes. San Martín libertó muchísima gente. A todos los que lucharon en el ejército, en el ejército de los Andes. Todos los mulatos, los negros, los afros en general, fueron libertos antes de combatir. Porque un hombre, para combatir por la patria, por su patria y por la libertad, tiene que ser libre. Tiene que ser una decisión tomada en libertad. Para que sea justa y para tener un combatiente de verdad. Esas eran las justificaciones de San Martín. Y quería hoy traer esa figura enorme, no solamente porque su derrotero marca también lo que habría de pasarle a aquellos y a aquellas que se tomaron en serio las ideas de redención, de emancipación, de cambio social. Muchos argentinos y argentinas corrieron la misma suerte que San Martín. Muchos desconocidos, desconocidas, corrieron la misma suerte que San Martín. Después de hacer tanto, fueron muy pocos reconocidos. Y debieron muchos exiliarse. Y otros, como se dice ahora, pasar a otro plano. Bueno, en los tiempos actuales, hablar de San Martín se resignifica. No es lo mismo hablar de San Martín cuando vos recuperás soberanía y te estás desendeudando. Que hablar de San Martín después de un proceso de renovación del yugo, ¿no? Que es lo que ocurrió durante los años de macrismo, que puso a la Argentina nuevamente bajo la bota del Fondo Monetario Internacional. Debajo de la bota del Fondo Monetario Internacional, en la que todavía estamos. Ayer se lo escuchaba a Massa, se lo comentaba a Charlie cuando llegué hoy aquí. Diciendo que el Fondo Monetario Internacional nos impuso, escuchen bien, nos impuso una devaluación. Yo me agarraba la cabeza. Porque Massa no es el 3 de talleres que opina de política, además. Cosa que podría ser y hasta resultar interesante. Massa es el ministro de Economía, el hombre más poderoso hoy del gobierno. Y él blanqueaba allí en Crónica que esta devaluación es una imposición. No porque no lo supiéramos. A ver, las condicionalidades, las famosas condicionalidades de los acuerdos son las que el Fondo te exige desde su mirada ortodoxa de la economía y que en general producen mucho dolor en los pueblos. El yugo siempre produce dolor. Pero en ese momento fue que dije, che, mañana tengo que hablar de San Martín porque a veces pareciera que tranquiliza las conciencias mantenerlo muerto en el bronce a San Martín y que se encarguen las palomas de él o los halcones. Porque si lo sacás del bronce y lo pones a jugar en la charla de café, en la sobremesa o en el aula es inquietante, interpela a la figura de San Martín. El tipo quiso liberar la Argentina y tenía tantas ansias de liberación, tantas ansias de que esto fuera además una patria grande que se fue a liberar Chile, se fue a liberar Perú. Y se dio un abrazo con Bolívar y le dijo, bueno, seguí la voz, seguí la voz. Y se la ha pagado tan mal. Y quizá en aquel siglo XIX tan convulsionado, cuando se le paga mal a San Martín, se estaba de algún modo construyendo o preconstruyendo o generando los cimientos de lo que iba a ser siempre la Argentina en su relación con las potencias extranjeras. Y también con los sistemas de dominación o de colonialismo. El fondo monetario es un instrumento de colonialismo o de postcolonialismo o de tardocolonialismo, como le gusta decir al hoy tan vapuleado Zaffaroni, a quien le mandamos un gran abrazo, muy querido por nosotros. Entonces, yo creo que San Martín debiera incomodar un poquito, ¿no? A mí no me parece mala la idea de que hay que pagar para librarse del fondo. Sí creo que hay que preguntarse a qué costo, cuál es el costo. Y que alguien, de alguna manera, explique que el costo que pagamos hoy es un costo más bajo al que deberíamos pagar por liberarnos de ese yugo si eligiéramos otro camino. No lo sé, yo creo que no hay otro camino. El FMI es realmente el organismo multilateral de crédito que rige buena parte de la salud económica financiera del mundo y de los países nuestros, periféricos o dependientes o con desarrollo intermedio. Bueno, hoy lo tenemos revisando nuestras cuentas y como anunció el ministro, bueno, imponiendo o no ciertas medidas económicas que son la mayoría de las veces muy perturbadoras para la vida de la gente. Y porque siempre la imposición genera malestar. Pero además de malestar, lo que genera es una especie de dependencia. Nosotros hoy estamos dependiendo de los dólares del FMI para no tener una corrida o para tener espalda para soportar una corrida. Y me preguntaba, ¿qué hubiera hecho San Martín en un caso así? Porque en un punto, si no lo queremos dejar muerto dentro del bronce, o sea, en su tumba de bronce, y lo quisiéramos explicar hoy a San Martín en un contexto actual, quién sería, cómo lo haría, cuáles serían las medidas que tomaría. Porque si no vamos a pensar que el siglo XIX era un siglo de románticos y aventureros y punto, y que hoy reina el posibilismo, y que los realistas finalmente ganaron la batalla. Y que no se puede hacer otra cosa más que realismo. Y que no se puede pensar, por ejemplo, en chocar contra aquello que nos sujeta, nos oprime o nos coloniza. Yo quiero un poco de esa mirada para mis funcionarios, para mi dirigencia. Yo creo algo, sinceramente, algún espíritu sanmartiniano. Si liberarse del yugo del sistema financiero internacional parece imposible, y los recursos que hoy tenemos para hacerlo, o los mecanismos que intentamos son los de pagar rápido y pronto, bueno, hay que convocar a una verdadera gesta. Hacerlo sin esa gesta de por medio suena a aceptar la imposición sobre la base de que cualquier otra cosa que hagas o que te pongan en otro lugar que no sea el de la sumisión frente a la imposición, te pone más en peligro que hacerlo. Por lo tanto, este fin de semana que vamos a tener sí o sí que pensar en San Martín, quizás sea una buena oportunidad para indagar, entre otras cosas, por qué San Martín hizo lo que hizo, por qué lo reivindicamos y qué cosas estamos haciendo hoy o deberíamos hacer hoy para honrarlo. Si es que vemos en él la maravilla de una persona que se cargó nada más y nada menos en la lucha por la libertad, por la soberanía, por la independencia, por la patria grande en su espalda y levantó su sable e inventó todo lo que había que inventar con su coraje para lograr que aquellas bellas palabras se transformaran en realidades. No sé por qué, pero hoy quería hablar de San Martín. Un país unido por la radio. El Vista Radio. 107.3. Nuestra Radio.